La ex canciller alemana Angela Merkel ha dado su primera entrevista a la prensa alemana tras dejar su cargo al frente del Bundestag. En esta entrevista Angela Merkel ha lamentado no haber podido acabar con la guerra fría y es que en sus 16 años de mandato alemán al frente del gobierno de Alemania Angela Merkel dice haber tenido la sensación de haber siempre estado dialogando con la extinta Unión Soviética, algo que no ha ayudado a la invasión rusa sobre Ucrania que se produjo inmediatamente después de que Angela Merkel dejara sus cargos al frente del ejecutivo alemán. Putin y Angela Merkel habían dialogado en muchísimas ocasiones y son numerosos los encuentros que han tenido ambos líderes. Estos encuentros han servido para mantener la paz en el viejo continente. Sin embargo, ahora ya la paz no existe y mientras Angela Merkel disfruta de una bonita jubilación, Putin está invadiendo Ucrania, incapacitando al resto de países de la Unión Europea poder mantener la paz incluido entre ellos al nuevo presidente de Alemania Olaf Scholz que lo único que hace es imponer sanciones en vez de dialogar para tratar de encontrar la paz como el caso en el que lo hacía Angela Merkel cuando ella era canciller. El conflicto en Ucrania continúa tras más de 100 días de guerra y la Unión Europea se está enfrentando a uno de esos desafíos más importantes, el obtener la paz. Sin embargo, la paz parece que no está llegando y Angela Merkel ha lamentado que ella no pudiera haber hecho algo más por evitar esta invasión rusa en el país ucraniano.